Aquí de regreso con los guantes puestos, pa' alcanzar mi puesto y agarra presupuesto Por eso, para vivir de esto, no hay que bajar la guardia y hay que pegarle bien recio Un lado de derecha pa' salir del barrio, contactos necesarios, entrenamiento diario Vencer al adversario y ser muy cuidadoso, cuando hay dinero en juego siempre hay tipos peligrosos